Este miércoles en horas de la noche se vio interrumpida la tranquilidad de los habitantes de este sector de la ciudad, donde se presentó un tiroteo en el que perdió la vida una persona. Tenemos en la jurisdicción del mano de Dios, un lamentable deceso de una persona que en este momento está siendo identificada plenamente, toda vez que no tenían su poder cédula o identificación alguna, aproximadamente 41 años de edad, la cual sufre unos impactos por armas de fuego y presenta el deceso como tal. La recolección de diferentes materiales probatorios y sobre todo informaciones que nos conduzcan a la pronta aprehensión y a través de un trabajo metodológico lograr conseguir también las respectivas órdenes de captura. Se tiene adelantado una investigación desde anoche mismo que se presentó el hecho, esperamos pronto dar resultados para el esclarecimiento y presentar a la ciudadanía el responsable o los responsables de este caso presentado. Las autoridades trabajan para dar prontamente con la captura de los responsables de este hecho que cobró la vida de una persona. Tenemos la información de disparos en esta jurisdicción, acudimos prontamente, diferentes unidades de la policía, hacemos un control de la zona, un control periférico, llegamos al lugar y encontramos que ya desafortunadamente, a pesar de que llega personal de bomberos, ya la persona se encuentra sin vida ahí. En las noticias pudo conocer que al parecer la persona que recibió los impactos con arma de fuego habría salido recientemente de un centro carcelario.